Era necesario acabar con el foco infeccioso del caracol gigante africano, que desde el 1 de agosto provocó el cierre del círculo infantil Los Mambicitos. Fue detectado en el platanal que colindaba con el centro educacional, por lo que fue indispensable demoler el lugar. Aquí tenemos una posible propagación de epidemia provocada por el caracol africano. Todos sabemos que llevamos ya más o menos dos o tres años tratando de eliminarlo de aquí del área, de esta zona, que es el foco fundamental. Y ahora incluso tenemos el círculo infantil cerrado, teniendo en cuenta que también el caracol ya arrasó las barreras del círculo y tenemos que preservar la vida de los niños. Fue una tarea intensa en un terreno pantanoso y riesgoso, por lo dañino que puede ser el contacto con el molusco. Pero eso no detuvo a los trabajadores de la constructora. Todos los presentes sabían de la importancia de este intensivo. Era duro ver caer cada mata de plátano, pero más difícil es saber que entre ellas existía un enemigo que pone en riesgo la salud. Se decidió hacer una higienización masiva de la zona para posteriormente hacer un tratamiento. Un tratamiento que vamos a aplicar la cal, cal viva, vamos a hacer destrucción mecánica de los caracoles. Posteriormente estos bultos que vamos a generar de basura, de desechos, lo vamos entonces a trasladar a una zona del vertedero de Patria, que va a llevar un enterramiento. Eso es una especie de zanja de varios metros de profundidad. Y una vez que depositemos estos desechos ahí, también vamos a aplicar la cal viva y hacemos el enterramiento del mismo. Ya de esta manera vamos a lograr una eliminación masiva del caracol, porque realmente hay una infestación grande del caracol gigante en esta región. Entonces vamos a aprovechar también y hacer un saneamiento de conjunto con acueducto. Dejo una zanja que está en la parte izquierda, ubicado yo en esta posición, para que este saneamiento después la zanja drene adecuadamente. Logramos que se seque la región y poder nosotros entonces aplicar en esa zona que es pantanosa, aplicar también cal viva, porque es una zona donde el caracol producto de la humedad viene proliferando. Tenemos aquí, esto es un trabajo intersectorial. Aquí están los compañeros de acueducto alcantarillado, están los compañeros de micón, estamos los compañeros de salud, tomamos todas las previsiones posibles, están los compañeros de orden interior, el gobierno y todo un equipo. En cada acción siempre se debe pensar como médico, quienes valoran riesgo o beneficio. En esta ocasión, sin lugar a dudas, esa fue la proyección, donde primó lo más valioso, las vidas y la salud del pueblo, sobre todo la de los niños. Yuley Di Soto, Isla Visión.